Mi gusto es La cocina, yo te voy a seguir los pasos A donde estoy Y aunque me dejen de brazos Me dejen de eso Y que acabo mi gusto es De la chiquita Y a veces llamando Mi gusto es Mamacita Y yo te voy a seguir los pasos A donde quiera que te encuentre mamacita Y aunque me dejen de brazos Me dejen de eso Me dejen de eso Y que acabo mi gusto es Mi gusto es De la chiquita